Sí, así es, Pedro. Lo que van a ver ha ocurrido concretamente en la Escuela Industrial de Barcelona. Esta es la urna. Algunas personas trasladaban las urnas metidas en bolsas de plástico y en medio del nerviosismo, durante el traslado de pronto, pues ahí lo ven, una de esas urnas de plástico casi opaco se cae al suelo, se abre la bolsa y como pueden ver, salen desparramadas cientos de papeletas que se encontraban precisamente en el interior de esas urnas. Gracias.